Nos piden determinar el siguiente límite. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Observemos qué pasa si reemplazamos x igual a 5 en esta expresión algebraica. Entonces, en lugar de x copiamos 5. En el numerador vamos a tener 5 elevado al cuadrado menos 25. En el denominador vamos a tener 5 menos 5. Ahora operemos. 5 al cuadrado es 25. 25 menos 25 es 0. Ahora nos vamos al denominador. 5 menos 5 también es 0. Entonces tenemos una forma indeterminada. La forma indeterminada 0 entre 0. ¿Y cómo rompemos esta indeterminación? Bueno, para ello lo que vamos a hacer es transformar esta expresión algebraica. Observa el numerador. Vamos a copiar aquí el numerador. x al cuadrado menos 25. Podemos expresar esta diferencia también de la siguiente manera. Como x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Ahora aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Y esta diferencia de cuadrados se puede expresar como el siguiente producto. Como x menos 5 y x más 5. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta diferencia por este producto. Y lo vamos a hacer aquí. Entonces decimos el límite cuando x tiende a 5 de esta expresión algebraica. El numerador x al cuadrado menos 25 lo reemplazamos por este producto. x menos 5 por x más 5. El denominador lo vamos a copiar tal como está. El denominador es x menos 5. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a simplificar. Le vamos a decir adiós a este x menos 5 del numerador. Y también le vamos a decir adiós a este x menos 5 del denominador. Y nos va a quedar el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 5. ¿De quién? De x más 5. Ahora lo único que hacemos es reemplazar el valor de x igual a 5 en esta expresión algebraica. Reemplazando vamos a tener 5 más 5. Y esta suma es igual a 10. Y ya tenemos determinado el límite. ¿Qué es lo que hemos hecho para resolver este problema? Nos hemos apoyado en una identidad algebraica. La identidad algebraica es de diferencia de cuadrados. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.